Empezamos, Elena. El miércoles empieza la obra. Sí, ya me llamó, o sea, el jueves, el jueves me llamó Diego Trejo. Que no se me pasó a modizar, que ella, y se me hizo con un grupo de vecinos y hablábamos con ellos. Porque yo les explico que el miércoles, el miércoles, me prometo que están las máquinas. Bueno, después me dice, no lo comenté mucho, pero si yo puedo el lunes, martes, al fin. Porque no, tenemos que estar los obradores y todo esto. Y le digo, mirá, yo, ¿qué querés que te diga? Yo no puedo calmar a la gente porque al fin se ve en qué año de que ustedes están metidos. Y lo que voy a llevar adelante va a ser llegar a un acuerdo de plantearles, bueno, que por última y digésima vez, vamos a decir, bueno, te damos cuatro días más. Entonces, si no salimos el lunes, vamos a salir el martes nueve. Y nosotros, hasta la fiesta vamos a pasar acá, que se haga el afalto de las nueve. Porque, voy a insistir, le digo, todos se asumen el pedido de afalto, pero nadie sale a plantearlo. Porque según tengo entendido de todas las reuniones que he venido yo, acá hace quince, veinte años que están pidiendo los afalto. ¿Qué? ¿Veinte años? No, no, no. Bueno, y digo, y nadie ha salido. Y ahora, ¿dónde les pica a ellos? Que ellos en el Facebook, y estoy diciendo por radio, que nosotros vamos a salir, ¿no? La otra vuelta le contaba, le contaba a unos compañeros más que se sumaron, y nosotros decimos claramente que vamos a pelear por esta gente. Así salga Carmen Sur. Nosotros vamos a ir a pelear. Y Carmen se planta en la plaza, nosotros no. Y no nos movemos ahí hasta que el afalto no se haga. Que sea un ejemplo, por lo menos para el barrio, porque sinceramente, yo este barrio, cuando vivo, lo vi tan incaído, tan incaído, que no, bueno. No había nada. Hoy tenemos la esperanza de decir, bueno, vamos a hacer una campaña, porque sabemos que se va a hacer, nosotros quitamos. Que nosotros el otro día marchamos a La Plata, y fuimos por el pago de los compañeros, y todo eso, y pusieron la guita. Porque nosotros vamos y nos plantamos ahí, y nos quedamos, o nos pagamos, o nada. Pero ahora hacemos lo que a usted diga, si a usted le parece, nosotros queremos ir el otro día. Porque tampoco es para seguir dándole oportunidades, para que después nos siga estirando. Porque esto no va a decir, no, pero el miércoles no podemos. Yo creo que tenemos una gran ventaja. Vamos a esperar hasta el viernes, y así vamos yendo. Si ustedes prestan un poquito de atención, les voy a explicar. Sí. El día jueves, me llama este hombre, para que tratemos de no hacer la marcha, que en la cama. Banca cero. Yo, pero después yo me entero por Carmen, que salieron a repartir papelitos. ¿Me explico? ¿Para qué? Para quitarle a la gente. Claro. Ellos no saben que nosotros vamos a salir a este grupo, pero atrás va a ver lo que yo le digo a Carmen. No sé si se lo van pasando. Este es el grupo, que los va a acompañar, y sin las banderas. Pero para que vean, son más de 300 personas. Entonces, ellos no van a tener ahí 15 personas. Van a tener el respaldo de 300 personas. Ahora, ¿cómo hacemos? Ahí ya pagó. Tienen que tocar el de abajo. ¿Cómo hacemos? Mucha gente ahí. Mucha gente ahí. ¿Y a 5? Aquí bien, mira. ¿Para nosotros ponemos otros 20 o 25? Mira. Es decir, las tantas las vamos a hacer. Vamos a pedir a cada uno, una lona, un paro, o algo, para ir buscando las cosas. Y ellos saben que el costo vamos a hacer. ¿Lo ves? Sí, por eso. Y lo hacemos. Eso es lo que... Está bonito. Sí. ¿Te lo pasaste a la chica? La gente no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Este... O sea, porque alguno dice, ¿y qué van a ir con los poquitos para hacer vergüenza? Sí, sí, no vamos a morir con ellos. A mí me vino a decir acá adentro. ¿Qué? ¿Charrón? No. ¿Charrón? está de acuerdo que se haga está de acuerdo, no tiene problema lo que pasa es que el otro me vino a decir a mi adentro de la casa y me dice ¿para qué van a ir? bueno, ahora te vamos a demostrar para que vamos la única bandera que van a ver son banderas argentinas estamos peleando por Santa Inés no estamos peleando por instituciones generales pero lo que queremos es que ha marcado un lugar un lugar uno de los barrios deben aprender a pelear por los barrios que es más precisa porque porque no sea mi barrio yo algún día voy a tener que pasar por acá con un auto barrio ¿y qué hagan? ¿entiendes? es decir empecemos a analizar cosas que creo yo que lo que me va a llevar a planearte lo que vos recién decías este que porque no es mi barrio no hago nada el otro porque no es mi barrio no hago nada y entonces nos quedamos así que maneja esto que maneja el punterino ustedes fíjense que yo le dije nosotros con el acampe lo vamos a obligar a hacer de la falta porque así que vamos a pasar la fiesta por eso vamos a pasar la navidad ahí y vamos a tener ahí y entonces lo que yo planteo es como yo le dije que con esto del acampe y hacer el asfalto con el acampe con el acampe y lograr el asfalto que ellos traigan la maquinaria que nosotros tenemos ahí en la plaza le volteamos todos los punteros este es el problema que van a decir ellos que están diciendo pero yo le digo y vos lo sostenes los tengo documentados si tengo nosotros no fuimos al asfalto porque el asfalto me dijeron vecino y el señor que fue uno de ellos él me decía que hace 15 años entonces entonces quiere decir que yo diga que voy a ir a pelear porque la está peleando la está reclamando está llevando papeles alguna marchita que otra yo sé que se hicieron lo que nosotros dijimos vamos a reclamar porque vamos a sumar esto lo que somos el puesto 20 ha llevado entre 5 y 6 meses salieron cada barrio a hacer la falta bien porque no crean que acá van a venir con las máquinas ya van a meter la falta no tiene que sacar todo bueno ahora si estamos en el puesto 22 o 20 estamos en el 22 pero vamos a poner el 20 para cerrar números y lleva 6 meses a hacer una falta es decir nosotros en 10 años tenemos 60 meses en 20 años tenemos 120 meses cada año tiene 12 meses así que dentro de 10 años recién íbamos a tener la falta y todos con carpetas diciendo no porque Pereira dijo pereza murió murió y quien sabe si el otro intendente y nosotros también y no sé si el otro intendente lo iba a hacer la falta para que lo patee más para adelante entonces nosotros dijimos no no puede ser es ahora o nunca si claro este es el tema por eso a mi me parece que el día lunes como nos indicó el a la libertad porque el quiere hablar con ustedes y decirle si mire el día viernes y dice no pero yo cumplí con vos no me podes hacer esto traerme la gente y acampar porque yo cumplí con vos al primero que notifico que tal día va a hacer es a vos yo no sé si ya no estamos tirando su papelito y eso de donde apareció que es esto esto es para a ver esto es para poder ya ayudar a lo que es la UF que quiere decir porque si el tipo sale a decir que paró la cama y que traía el asfalto me entiendes le volteamos toda la gente y quien va a venir a decir que es gestión política Pereira dio la orden del asfalto no la sacan la gente ahí por eso ellos van a tratar de que no llegue al acampe tratar de venir con las máquinas y hacerles creer a los que no vienen acá a los que no avanzan ustedes que ellos trajeron el asfalto es lo que dijeron va a decir que ellos trajeron el asfalto eso vos me lo dijeron a mi ahí se lo canté el asfalto lo trajo acá el miedo que le tiene a un lujo es que ellos si somos todos todos Santa Inés si se levantara Santa Inés completo es otra cosa le levanta Santa Inés por las amenazas que hay por el miedo porque hay muchos planes muchos planes muchos planes la gente tiene miedo hay una persona al barrio que la amenaza hay mas de una hay mas de una hay mas de una mas de mujeres mas de mujeres que se vaya a denunciar a Silvina y a Lorena que se vaya a denunciar ahora aquellos que le digan que le van a sacar los planes o sea cooperativa a Argentina tenganle en claro yo no les tengo miedo en el barrio en el plan barrio los paso a la organización mía y ya no los puede tocar nadie y si es Argentina trabaja yo tengo los tipos que manejan todo esto que yo le digo esta gente va a ir a los proyectos mios ¿entiendes? cuando nacen estos tiempos la gente no se toca porque si las toca mañana crees toda la gente no hay nadie a ver ellos tratan de ver a ustedes gente que depende de ellos pero son ignorantes porque por mas que ellos protejen no le van a sacar pero ella es el miedo que le aprietan si ellos no se protegen yo te pongo un brasero y vos 3,4 meses no podrás ¿entiendes? y voy al barrio bonaerense te doy la base y sigo a otra ¿entiendes? por eso ¿que hacemos nosotros? y desde el barrio bonaerense saldí andate con la tizorera firmas al pase y ya esta ahí despues vive tipo catalán después con el banco nos hicimos nosotros armamos proyectos productivos para que podamos trabajar y ganarnos y allí no que vivamos como puedan pero no porque la idea es esta si sucedían fábricas industrias se sucedió a Tinelli a Susana y ahora los travestis van a cobrar mucho mas de la gente de la que labura yo no no estoy en contra de eso yo tampoco estoy en contra de lo que realmente no peleamos para estar mejor ellos los travestis ahora la gran mentira son 120 travestis que fueron golpeados mal tratados en el diario lo explicó son 120 no es todos los travestis pero le dan a eso y van a empezar a quererlo todos ahí esta el problema señora por eso cuántos 120 cuántos travestis hay? por eso yo te digo no hay necesidad todos los travestis 120 ya esta listo y nosotros nos vamos 60 y a nosotros nos va a romper el orto no porque no nos vamos a mover de ahí a eso voy no hay necesidad sabemos para que nos vamos yo voy a la lucha de ellos porque yo hace 18 años que peleo en las rutas y en las calles y sé que el municipio me tiene miedo yo se lo dije a mirá también que cuando yo sepa que yo estoy por ahí van a empezar a buscar hacer organizaciones mandar estos papeletos porque ellos saben que yo pongo acá me adelante yo pongo toda la gente y que acá no nos movemos hasta que quien me puede negar a mí como institución o vecino de todo Florencio Varela que podamos ser solidarios con nuestro barrio o con una señora nadie nadie me lo puede negar lo que pasa es que nosotros nunca hicimos eso no ah bueno ah bueno ahí la quería malvina todo y nosotros siempre ayudamos para los travestis salen a hacerlo sí ese es el problema nosotros nos parecidos a los travestis entonces volvemos de vuelta a lo que yo planteé de primero es por la lucha es por la lucha que se ha celebrado será que acá hay muchos travestis ahí en la Santa Inés porque acá la gente que se mete como para ayudar a Santa Inés le pagan y se callan la boca y bueno y bueno eso no pasó nada sabe a quién buscarlo mire señora sabe a quién buscarlo sabe a quién buscarlo yo se lo planteo porque no es el municipio es el partido el que baja Cano se llama Cano en la Santa Plaza para que ustedes me mantengan la gente y me movilicen la gente y los asisten cuando yo lo voy a ahorrar entonces a mí me pagan para eso exactamente entiendes? entonces los tipos ganan dos mil tres mil pesos si? si señor y no son travestis si son si señor y por eso pelean tanto exactamente yo ya descubrí señor me fui una vuelta le canté a todos le dije todo lo que quería decir y me dije le digo ustedes hacen esto, esto y esto porque le tiran esto me querían comer mire mire pero era travestis por eso le planteo por eso le planteo a ustedes que llevemos cuatro o cinco personas de acá a esa reunión de un día lunes ¿a qué hora don López? de un día lunes de un día lunes ¿es el lunes? si y escuchemos lo que el tipo va a decir yo hablo así yo tengo yo tengo yo tengo yo cuando voy con ellos yo grabo soy un grabador y grabo todo lo que se convierte yo tengo miedo de nadie pero lo que van a ver ustedes es que en el momento que les terminan de explicar a ustedes que el día miércoles van a empezar la fama y que si estoy trabajando la van a traer antes así lo que ustedes van a escuchar después una vez que se resuelto esto bueno a ver como vamos a hacer con el tema del proyecto de la tierra que vos tenés todo esto o sea porque saben que yo termino esto está haciendo el asfalto ahora le voy por la tierra ahora le voy por esto ahora le voy por esto este es el problema el problema es mantener la lucha ¿me explico? pero no morir en una sola lucha y dejar de ser personalista y ser solidario bueno si han venido otros barrios a ayudarnos ¿por qué nosotros no ayudamos a estos barrios? miren miren de los 17 procesos que tenemos con el tratamiento con la policía en la calle un corte de ruta toma de municipios toma de ministerios todas estas cosas para lograr los objetivos de que la gente tenga un beneficio este yo le puedo asegurar que ellos me tienen un beneficio y eso me va a ayudar porque voy a ir sumando ahora cuando me procesa yo les cuento con los jueces y con todas yo les decía al juez Sergio les decía si vos querés gobernar o querés hacer algo hacete una asociación civil o un partido político y yo le hice caso hice las dos cosas hice ese partido el ejército civil que se llama asociación de trabajadores y desocupados barrileños e hice el partido político que se llama organizados por el derecho barrileño ¿por qué? porque todos ustedes tienen derecho y yo creo que hay que ser un partido que estable ese derecho de alguna manera pero que ser un partido eso no sabíamos nosotros que había eso bueno cada cosa cada cosa ustedes de mí nos saben muchísimas cosas ¿me entienden? por eso es que realmente vienen estos pañazos tenemos que ajustar con esto con aquello y esto es lo que yo les planteo señores ¿hay que cambiar varelas? claro que hay que cambiar varelas ¿quién dice cambiar varelas? principalmente ¿cómo? ¿cómo? la corrupción la delincuencia la falta de trabajo las salitas para los barrios una ambulancia 24 horas en cada barrio que lo precisamos mucho había en Luján antes ¿te acordás Carmen? había para Santinés un horario no y cuando pasaba el horario ¿qué? ¿Sanita? sí 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 hubo a mí me salvó los dos dijo Edgar y Sofía había amigraña y médico ahora que yo planteo que después éramos pocos barrios no se olvide que la explosión temográfica se inició ahora 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 más o menos 8 años empezando asentamientos las villas todo eso 8 años hoy tenemos más de 118 barrios en los asentamientos el 75% de Varela es asentamiento el 75% de Varela es asentamiento es asentamiento mire Don José 3 de mayo 3 de febrero 2 de febrero Varela Don José no se puede quejar tiene que morir bueno no pero en todos los asentamientos igual que le gusten Ramírez de todos de todos de todos de todos fueron peleando y progresaron son asentamientos que vivieron acá bueno esto es lo que yo les marco acá que ustedes pueden conocer ahí está el seto de basura del hielo si yo les empiezo a marcar para la parte de atrás de Varela tenemos un pequeño Por eso usted, cuando agarra un mapa, dice, pero el barrio, por decir, está aquí, no figura el mapa, porque es un asentamiento, es barrio, pero es un asentamiento, capaz que no encuentre todavía el barrio La Pesci, porque el barrio La Pesci está, como no habló, pero nunca tuvo titularidad, tampoco figura, si usted lo ve, capaz que lo ve, está pelado el mapa, ¿no? Bueno, este, esto es lo que nos pasa, ahora, si empezamos a ver esto, nosotros tenemos que decir, está bien, hubo una vez una salita, claro, si éramos 30 barrios, 40 barrios, ¿me entiendes? Claro que hubo una salita, era fácil tener una salita, tener algo que los movilice, era más fácil, pero ahora, se cambió el destino político, para que los políticos ejercen el poder de rey, o sea, perpetuarse en el sillón, hasta las últimas, esto, determina, que no me interesa, eh, cuántos son, sino, que me interesa, que allá, va a haber un asentamiento, y que son todos los míos, que ella, como puntera, me los va, y son rotos, y lo gano. Y sabe que yo, disculpe, ¿no? Sabe que me iba pensando yo hoy, porque, desde el martes, que no puedo trabajar, bien, porque me agarró un rumbago, y me estoy yendo a la salita de, de acá, de Don Oriones, siempre voy ahí, en el colegio va mi hija, Don Oriones, y yo estoy pagando impuestos en Varela, que injusticia, ¿no? No, no, y bueno, usted acá, que marge, de, del centro de Varela, hacia el sur, digamos, en la parte de La Plata, toda esa gente va, al hospital Evita, a la Sotegui, ¿me explico? Porque, de alguna manera, entonces, quiere decir, que todas estas cosas, eh, no han perdido. Y nosotros, por ejemplo, nos vamos a morir todos en Claycone, para comprar, porque no, y que no queda más cerca acá, porque, acá, tenés que caminar, eh, siete, y siete, catorce cuadras para ahí, y de acá, te queda más cerca. Siempre vamos a comprar todo de Varela, no vamos a comprar ahí, en Claycone, en Solano. Sí, todo. Un hospital, el hospital de Varela, ¿vos lleváis a Varela? Bueno, acá el tema, de ser rellenos, de ser rellenos de esta gente, el primer tema es el agua. Algunos no pagan el agua, pero no le pagan, porque nunca le vi una boleta, ni nada. Acá todavía no. Claro, pero hay gente, hay gente que lo paga. Se me rompió el bombeador, y hace tres días que no tengo agua, porque de la calle no sale agua, no sale agua. Ahí está. Sin una gota. Bueno, escúcheme, ¿para qué se calcula usted? Acá nosotros, el truco, el truco. ¿Por qué calcula usted? Yo no tengo agua. Está bien, pero ¿por qué calcula usted que la inmensa mayoría no necesita que paguen el agua? Para que no puedan reclamar, ¿entiendes? No pueden reclamar. Para que no trabajen. Ahí está el negocio. Sí, sí, sí. Bien. Ahora, el agua... ¿Y vamos a decir que cuando ya no paguen, ni vinieron a reclamar? El agua aquí la maneja, la provincia de Buenos Aires, hace manejar todo el agua. Entonces, como maneja todo el agua, aquí en Varela se hicieron 127 pozos de agua que van ahí al barrio de San Luis, a un depósito de 15 millones de litros de agua. Ahí hay cañerías de 30 y 35 de diámetro, que con un reloj así, larga agua a la gente con el que hay todo esto. Y los que pagan el agua, pagan a veces hasta 100 o 200 pesos de agua, ¿por qué? Porque es lo único que le cobran y cobran todas esas aguas que ustedes me dicen que están rotas. También, porque el reloj marca acá lo que se desperdicia y se tira. Acá eso no cuenta. Ya está. Qué raro. ¿Sabes por qué no deben tener agua? Porque está todo roto por todos lados. Ahora, pierde la presión, señora. Cuando a medida que esté más lejos el caño, madre. Nos ilumptó, nos ilumptó todo. En 15 días, en 15 días vinieron arreglar. Ahora, ¿a quién le va a interesar eso si eso es de la provincia? El año pasado, yo creo que el mar y vinieron enseguida. Lo que hay que hacer es municipalizar el agua. Coria, dejá de molestarlo. El pobre es que es de boca, dejálo tranquilo. Ahora, municipalizar el agua nos va a permitir a nosotros, que chicos como él, como ella, como tantos pibes que tal vez no tengan laburo, que le formen cooperativas de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Separar por barrio y municipalizar el agua, separar por barrio, entonces ellos van a tener un lugar, que sea la Casa Vero, que sea, donde puedan decir, bueno, este es el destino que va a haber de esta cooperativa de servicio. Usted levanta el teléfono, a uno no le interesa si están jugando al chinchón o lo que sea. ¿Qué? ¿interesa qué? Levanta el teléfono y dice, acá hay un caño roto que está perdiendo. Ellos dicen, bueno, hacemos todo así, vamos, pon, 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 abren la canja, reparan las cosas, en el mismo día. Y viene de vuelta, al lugar. Y, exactamente, tapan. Señora, firme acá, que le reparamos el paño. ¿Me explico? Y le mando trabajo al vecino y, bueno. Entonces, al vecino, ¿qué hay que hacer? Ponerle un tope de agua. Pongamos quince mil metros cúbicos o litros de agua mensuales. Y después, el pequeño reloj. ¿Por qué? Porque si la señora lo cuida, no va a pagar un centavo. Claro. Pero yo, que lavo el auto, lleno la pileta y todas estas cosas, van a tener lujo. Pagaron. ¿Le aclaro eso? Pagaron. Bueno, y le estamos dando trabajo a ellos. Porque con esa plata se da la limpieza de agua limpiada de zanja. La limpieza de zanja. Esto se conoce al municipio. Sí. Entonces, tienen ellos que tener. Entonces, el grupo de esos compañeros pueden ir haciendo el resumen. Sí, ¿por qué se estanca la agua? Porque allá está roto. Bueno, vamos a hacer una nota, que bajen los caños. Nosotros lo reparamos y la gente agradecida. Más, ata propila les va a dar. Porque es así. Después hay otro lado. Bueno, acá la vereda es tan preciosa todavía. Acá después se está bien. Hay otro lado. No corre agua nada más. Sí, no corre nada. Hay algún lado que está cerrado. Pero ahí, en la cuina para allá. Pero se puede caminar y se puede estar prolijas. Pero, no, se lo dije también. Este, en otros lugares, en otros barrios, es posible andar por la vereda. Hay que andar por la calle. Entonces, tienen que venir con las cuadrillas de estos chicos. Limpiarles todo. Dejarles una notita. Decirles, señores. Hoy la municipalidad se lo limpió. Pero usted debe hacerse cargo de su vereda. Mantenería. Nosotros la zanca, usted la vería. Si usted tiene que sacar basura o algo. Espera el jueves que nosotros pasamos con los carros, con la carretilla. Y juntamos todo. Entonces mantenemos. No hay amontonamiento de basura. Exactamente. Es claro. Pero hay miles de cosas que se pueden hacer. Y nosotros, en este partido vecinal, queremos llevar adelante y establecer el cambio con la carrera. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Nosotros, en medio... Hay muchos chicos que pueden hacer. Sí, sí, sí. No tienen un trabajo. Nosotros lo vamos a hacer con todos los conceptos. Y los viejos también. Los viejos no tienen trabajo. Hay que darle. Hay que darle. Bueno, los jóvenes y los viejos son desastados. No te dan trabajo. Hay que darle. Mire. Esa es la verdad. No le voy a decir nada. Tiene que comer los viejos también. Usted me dice. Tiene que trabajar. Usted me dice. Los viejos no tienen trabajo. Porque necesitan mi trabajo. Mire. Si uno tiene el poder. Por eso, cuando no me dijo. Si vos querés el poder, tenés que hacer tu partido. Y yo, cuando uno no tiene el poder. Usted me dice. No tengo trabajo. Vámonos. Ya no va a hacer placeros. Le damos el candy y todo. Porque sé que no tengo la policía. Ya sé. Bueno. Ya placeró. La cubierta. ¿Qué puedo hacer? ¿Te anima a ser cuidador? Sí. Bueno. Mire. Hay que cuidar el centro. De aquí donde están los bancos y todo esto. Usted lo único que tiene que hacer es mirar. ¿Ve algo raro? Sí, sí, sí. Mándale un patrullero acá. ¿Me explico? Ser los ojos del barrio y del pueblo. Lo puede hacer acá. Lo puede hacer allá. Perdón. ¿Me explico? Sí. Es decir, generar trabajo se puede. Sí. Ahora, ¿qué es lo que están generando? Perdónenme, pero es así. Están generando milicos. Veinte mil milicos más. ¿Cuánto se va a pagar? ¿Y eso qué quiere decir esto? Que se está preparando en la Argentina nuevos golpes de trabajo. Sí. Porque antiguamente tenían a los pobres con Cristo. Hoy van a tener esta gente para... ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar de abajo. Decir, señores, queremos los cambios. ¿Ve? Porque no hay otra cosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí. Yo lo único les planteo, y lo discuto con radio todos los días a las 90.1? Que llamen, que llamen todos los concejales, a ver si lo que yo digo no es verdad. Son cómplices de Pereira, salieron de reunión de Pereira. El Pájaro Río, Otonelo, Sizuela, ¿me entiendes? Estuvieron, Otonelo estuvo 20 años con Pereira. ¿Qué hizo? Levantar la mano y aceptar lo que Pereira decía. Y cobrar el caldo. Bien, el Pájaro Río no tenía ni zapatillas. Hoy en día, tiene plata, tiene acciones de YPF, como se llama el Penta, está el presidente del Penta, tiene casa, tiene casa, ¿cómo? Y no, en cuatro años de concejalía, de gestión, hiciste tanta plata. Y entre el pueblo se encontró. Yo digo, Sizuela, otro que hizo otra moneda, y fue condenado por la voz del campo, la famosa voz del campo. Los que se acuerdan, la voz del campo, donde hicieron perder la criatura a una boliviana, porque la hacían trabajar hasta el último día. Estuvieron condenados, fueron condenados, fueron condenados, condenados, Sizuela, la mujer de Punker, como es, ¿cómo se llama? No, 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 el Tano Simeone, el Tano Simeone, el Tano Simeone, que cuando, para que veamos cómo nos van a entender, la UGL era unidad de gestión laboral. Tu jefe, unidad de gestión laboral. Lo manejaba el Tano Simeone, ¿verdad? Que fue con los que hicieron ese la voz del campo, y si no tuvimos de distrito, esta fueron ayer. Porque nosotros están con la gente, porque cuando se vio que se vino la cosa, pusieron camiones y camionetas, y cargaron toda la producción del campo de la gente, y se lo llevaron. Estas gentes son las que dicen que van a venir a cambiar Varenas. ¿Cómo van a cambiar Varenas? Primero, lo primero que no van a hacer ellos es abrir los libros de la Municipalidad. ¿Qué quiere decir los libros de la Municipalidad? Es establecer la posibilidad de saber quién se recibió ilícitamente en Varenas. Porque nosotros nos empobrecimos. Por más que nos realicen, nos sacan una moneda. ¿Quién se recibió? Y ya vemos quién cambió de coche. Y si Pereira era un simple empleado de Telefónica, ¿cómo es que tiene casa en Miami? ¿Cómo es que tiene tanta casa? Entonces, hay que abrir los libros. Y hay que usar la Fiscalía. Por eso siempre digo, ningún concejal va y denuncia a Pereira, que nosotros sí lo vamos a hacer si logramos meter los concejales y todo esto. Sí lo vamos a hacer. Y hacer una denuncia contra el Intendente por una abrigación de envejecimiento ilícito. Eso no quiere decir que sea culpable. Quiere decir que se va a abrir una investigación a ver dónde sacó la plata. Claro. Investigue cómo tiene tanto... Si es culpable, va a ir preso. ¿Entiendes? Si no es culpable, bueno, habrá que pedir una disculpa y otra cosa. Pero sí vamos a investigar. ¿Me entiendes? ¿Dónde fue la plata del bacheo? ¿Dónde fue la plata de esto? ¿Por qué? Vamos a suponer. Muchos dicen que las paredes figuran como asfaltadas. Ah, planta. ¿Viste? Como era en los principios. Ahora, si abrimos los libros de la Municipalidad. Figuran asfaltadas. ¿Quién las faltó? ¿Quién las faltó? ¿Quién las faltó y dónde está las faltas? ¿Quién se las llevó? Bien. Ahora, hablamos con cualquier vecino y dice yo, yo hace 30 años que vivo acá y nunca había asfalto. Señor, ¿se anima a declarar en la Fiscalía? Claro. Entonces, ahí hay otra adversación de dinero. ¿Me entiendes? Pues así van a pasar con muchas calles. ¿Pero hay un solo concejal que haga eso? No lo hay. Porque si los concejales lo hacen, nosotros vamos a hacer demanda monetaria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si a Pereira le vamos a despropiar lo que se trago de barrio. O sea, le vamos a golpear la espalda para que haga provechismo. Yo es lo que pensaba, que haya un puntero político. ¿Pero va a alargar una ley? Si la ley lo dice, lo va a tener que alargar. ¿Sí o sí? Porque nosotros tenemos recursos. ¿Qué son? La Fiscalía. Tenemos el Tribunal de Justicia. Y tenemos la Alta Corte de Justicia Internacional, la Haya. O sea, podemos recurrir a muchísimos lados. Cosa que no lo hacen estos concejales porque son cómplices. Porque si Pereira le dice, vos me denunciás y cuando yo te di tanta plata para hacer esto, entonces se va preso también. Entonces, ¿dónde está? Ahí nadie se puede denunciar entre ellos. Bueno, ya saben lo que va a hacer el partido que vamos a llevar adelante, que ya estamos llevando adelante. Pero vuelvo a insistir, vamos al grado. La paríamos, está dormido. Este. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes, tenemos que llevar cuatro o cinco personas para el reino de la gente. Y con el ultimato, yo quiero que el ultimato de ustedes sea eso. Ya la gente está preparada. Tenemos que hacer una paréntesis. ¡Picaré, shoppí! Nosotros vamos a hacer una tarde. ¿Qué va a pasar? ¿Va a hacer o no a hacer? ¿A qué hora el lunes? Entre 11 y media, donde estamos siempre. ¿Pero nadie, que ustedes? Un grupo. El grupo que le quieren a ustedes. No, puede ser cualquiera. No, no, no. Pero no es mucho, te quiero decir. Cinco personas. ¡Ah! ¿Para qué? No, si están en la asamblea aparte. Tienen una asamblea aparte. Lo que está en la comisión tiene que ir. ¿Quién está en la asamblea? No creo, no creo. La comisión es un trámite burocrático. ¿Por qué están en la asamblea aparte? Porque están charlando entre... Yo entiendo que la comisión es un trámite burocrático. Yo creo que tienen que ir las personas alternadas. ¿Por qué? Porque en el caso, una vez llevamos al pico, otra vez llevamos al pico, otra vez llevamos al pico. ¿Ven por ti? Para que no nos mientan. Porque si nosotros hacemos camarilla y venimos y le decimos a ustedes, no está todo de lado. ¿Entienden? Y no es así. Y no es así. Entonces, ya haciendo otro y sacando la conversación que la otra vez te dije, ya queda claro que... Yo le placeré a Santa Inés. Ustedes tienen que elegir... Usted con turno a las 10, menos un 10, más un 10. Bueno, yo voy. Yo le dije que voy a sacar gente. Y lo que tenemos que hacer, para mí me parece, es dejarlos hablar. Todos los días. Por supuesto. Bueno. Y cuando diga el miércoles, empezaremos. Ahí es cuando ustedes salgan. Ya hice todo, ya está todo. Yo dentro de cuatro meses lo juro. Ah, ya firmaste todo. ¿Qué suerte? Yo hace cinco años que ando acá. Dice que van a empezar. Y la primera vez sí. No, pero van a ir como un tirón. A ver, a ver. Veamos esto. Igualmente no va a entrar acá. Tiene que empezar por la mañana a romper. Está bien. Pero si para el miércoles, jueves o viernes, no mandaron las máquinas, nosotros el martes estamos asombrados. Pero eso es cuestión de también ir mirando, porque tiene que venir ese día. Tal vez, tal vez si yo la entiendo a la señora, dice, ¿qué pasaría si después se llevara más? Bien. Nos iremos de vuelta. ¿Pero este? Nos iremos de vuelta. Oye, ¿qué año? No hay que pagar. Oye, ¿qué año? Para la convención a la gente. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Para el tres. Sí, para otra del mundo. Bueno, ese es lo que nosotros vamos a enviar, ya vamos a ver. El que, ese que dijo. Por eso tenemos. Cuando yo le dije a las compañeras, y el bueno dijo, ¿viste cómo ha habido el partido político atrás? ¿Eh? El partido vecino, no es un partido político grande. La otra semana que viene, ni de izquierda, ni de derecha. Yo también tengo una chaca que me llamo a ir. Y queremos cambiar la derecha. No es normal, ¿viste? Yo me voy y no puedo ir a la forma normal. Nosotros lo estamos planteando. No puedo ir a la chaca, ¿viste? Porque la máquina tenía que ir. ¿A la razón a los que quieren cambiar o no? Pero de esta misma manera que le digo yo a usted, le digo, y si ustedes no aprenden a defender su derecho, va a ser... Vamos a estar siempre de donde empezamos. Porque yo, como presidente del partido, voy a estar con la gente y aún en contra de mis compañeros. Porque si no van a cumplir, yo tengo que organizar a la gente para que cumplan. A vos te pusimos para que cumplan. Y lo vas a tener que cumplir y no te vas a reunir. Muy sencillo. Esto es así. Pero la gente tiene que morir acá. Sí, tiene que morir acá. ¿Me entiendes? Yo ahora es un lujo acá, ¿eh? Esto es un lujo. Pero cuando... No es la primera vez, señora. Rompimos el coche allá. Sí. El agua se nos entraba por la puerta. Sí, la verdad. ¿Me entiendes? Y el domingo, este domingo, mira cómo está. Dice que va a caer tanta agua que va a equivaler un mes de lluvia. ¿Mañana? Esta noche y mañana. Esta noche. O sea, viste que ahora cae toda junta. Ahora no es como antes que lloviera. Vá vos conmigo. Nos va a caer todos juntos. Sí, sí, sí. ¿Alguno de ustedes que no hayan ido? No, tiene que ir alguno también que haya ido. Bueno, ¿quiere ir usted? Somos tres. Dos más. Yo trabajo. ¿Vos trabajo? Sí, yo termino sacando tu con calzada y paso por allá. Listo. Me tiene que decir bien el horario dónde lo encontramos. Cinco personas. Le pregunto a mi marido si puede ir. Bueno. Pues yo ya fui. Listo. ¿Y cuánto trabajo también? Usted, vos, va de allá. Sí, yo puedo. Yo después la llamo por teléfono. Yo lo que quiero, que cuando vayamos a pelear, sepamos por qué pelear. Claro. él va a tener una versión, porque ya estuvo. No le quepa la menor. Ella va a tener otra versión, porque ya estuvo. Y ustedes van a tener otra versión. Entonces yo me decís, che, pero acá no mintió, acá no mintió, acá sí, acá allá. Entonces sabemos. Esto es así. Entonces, cuando ellos vengan a plantearnos que nosotros somos bochincheros, no, pará, yo estuve en la reunión, no, vos dijiste esto. Ella va a estar, no, vos dijiste esto. Ella va a estar, vale. ¿Me explico? Eso es lo que quiero, que todo, cada uno entienda, porque yo tengo una grabación de acá, del Reigo de Santino, donde hubo una reunión, donde el tipo le explicaba, le explicaba, que era la granza, que era la tosca, y dónde este, y todo eso. Y si no vieron a hacer un curso para saber lo que es tosca o lo que es granza, vinieron a decirle, ¿cuándo nos va a hacer la falta? ¿no? Entonces, esto no lo queremos nosotros. No lo queremos, nosotros decimos, ¿cuándo? Por eso, hay que dejarlo hablar. Es lo que queremos. Hay que dejarlo hablar, y después decimos, ¿cuándo? Seguro, mire que nosotros, ya estamos preparados para esto. ¿Queda claro? Y esto, lo que tenemos que hacer. Y la máquina, estos últimos días que vino, pasó de allá hasta, ya es dos cuadras, hay más de ahí. Esa empieza a hacer, ¿no? Atraven la máquina, y empieza a hacer, ¿cómo se llama este? Sacaron todas las piedras, ¿no? Sacaron todas las piedras, con ese, muy trágico. Sí, no, no, pero lo primero que empiezo a hacer, es la, el pañuel, el pañuel para meter la herramienta, y todas esas cosas también, pero hay que ver, que eso se avance. Claro. No que me pase la nivela. Claro. ¿Me explico? Entonces, ya estamos viendo máquinas, estamos viendo cosas, bueno, ahora, esto no quita, que mañana nos quieran parar, que, que nos quieran parar la obra, ¿me entiendes? Y tenemos que dar igual. Esto no nos quita, ¿me entiendes? Lo que a nosotros nos va, es apaciguar, y ver, que como persona, como persona, como junta, junta y educada que somos, porque somos pobres, pero somos juntos y educados, porque tenemos nuestras culturas, hasta la zona, que es directo de la situación. ¿No te acuerdo, oye? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, no vamos a presionar en gran cosa, te vamos a dar cuatro días más, pero cumplí, porque después no hay... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esto? ¿Esto? ¿Queda claro? ¿Y esto? Esto lo van a hacer, estoy seguro que lo van a hacer, porque, según este hombre, la empresa, ya le dijo que estaría poniendo los pañoles, el día miércoles, el pañuelo, para guardar la herramienta. La herramienta y las cosas, ¿no? ¿Y alguien tiene que quedar ahí? Bueno, sí, 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 si no, el otro día no tiene nada. Bueno, no podemos trabajar, porque robaron todo. ¿Me entiendes lo que le digo? Me dijo que la empresa, que sí, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Según la estadística, y lo que están narrando, el lunes nublado, martes mejorando, y allí empieza a levantar de vuelta la temperatura. Daniel, tenemos que ser sorprendente que los días de lluvia, no vamos a poner la lluvia, no vamos a poner la lluvia, pero, ya estamos hablando de... Eso sí sabe. Ahora, hay una etapa, ¿ustedes saben que hay una etapa? La segunda etapa, ahí es donde tenemos que estar de vuelta. Ahí tenemos que dejar de nuevo. Firme y decir, señores, ¿qué pasa con la segunda etapa? ¿Por qué demora tanto? Porque si ya se terminó, se aprobó, automáticamente, yo no tengo la vuelta. ¿No lo sigo? ¿Te explico? No lo sigo. Este, y bajo esta posibilidad, porque ellos tienen que hacerlo, decimos, lo tienen que hacer, porque si nosotros acampamos, y logramos sostenerlo, para que empiece el asfalto, nosotros le volteamos todos los punteros del estativo. Le los volteamos. ¿Cuál es la etapa? ¿Ellos pelearon por la parte? ¿No van a poder? ¿Ellos lo reclamaron? Porque yo no con Pereira, no, Pereira lo hace, porque hay un grupo de personas que están acampadas y quieren el asfalto. ¿Me entiendes? Y no solo eso, habría que ver a este chico, Massi, 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 y le doy por seguro, que traiga las cámaras de preso y de repente que va a haber más de repente. ¿No te contestó, Toto? Nosotros, ahí lo tienen, la silla en la foto, esto fue la última marcha, ¿eh? Abarcamos más de la casa. ¿La dices vos? Sí. Y tapamos la plaza, la plaza de la plazonesa la cubrimos por ahí. Así que, fíjense que si ya está, porque hay que empujar esto. ¿Quién son los estantes en él que van a llevar adelante la heroica lucha de decir que el asfalto ya? Porque de mentira estamos podridos. Que el puntero venga y diga no, porque Pereira se nos dijo, pero dijo que, miren, yo lo explico. Yo vengo de discutir, en una discusión subimos con la compañera Roja, de que nos plantearon, no, nosotros ya conocemos Santa Inés, sabemos las necesidades. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Porque sí conocen. Sí, que cuando se pereira tiene una foto del año de mamá, ni arruga tenía cuando el viejo vino acá, ve la calle. Oh, ¿te está diciendo vieja acá? ¿Cuándo vino de la calle? Mi sobrinito era bebé. Sofía tenía un año 8 meses. Y de ese tiempo vino el viejo a Prometecer. Ahí está 18 años el que Pereira lo pisa Santa Inés. Pero tenemos que hacer una banderita de Santa Inés. Sí. No, banderazo. Sí, 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 sí. Y ahí tiene que poner, necesitamos asfalto. El asfalto. El asfalto. Sí. Basta de mentira. Cuando vayamos a Marciá, tenemos que llevar todas las pantalas que ya no hay. Porque tenemos que rodear la plaza, y la plaza. El asfalto para Santa Inés que hace más de 25 años que desde Costa Leida es nuestra objeción que no se da. Santa Inés no tiene asfalto para entrar a las ambulancias. Desde que estaba en Carfinetti. Bueno. Porque Carfinetti le dijo a Medina. Sí, sí. Entre ellos no me haces. Yo no, yo entre ellos, sí. De hecho, que de aquí no necesitamos. Y ahora, ahora, y es la misma. Dale Pereira entre Otonelo. No. ¡Oh! Sí. ¡No! Sí. ¿Otonelo? No, les miremos a Otonelo también. ¡Otonelo! Bueno, señora, hay un partido, hay un partido que les va a pelear. Hace 30 años que Otonelo le conocemos también. Nosotros como partido vecinal le vamos a pelear a todos. Me parece que sí. No podemos establecer la mentira sobre todas las cosas. A ver, vamos a buscar nosotros para entender. Si viene la tormenta. A ver, veamos, veamos ese punto de vista. ¿Ya? Ahí viene el torneo. Ahí viene el torneo. No, no, no. Tío, el primer punto de vista que tenemos, para que nos podamos entender, es, si mismo lo vemos, muy bien o menos, viene el abogado. El abogado. ¿Eh? Y la gente lo sigue porque es abogado. Dice si no debe dar. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Porque es el doctor. Es noviembre. Y la gente va siguiendo el tiempo. Y eso nos paga el impiego. Y es cinco pesos y se quiere pagar hasta diciembre. ¿Dice? 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 No, no. No, no, no. No. No, no, no. a mi hermano y puso ahi la salita 3 meses pero nadie le apoyó hace 30 años nadie le apoyó y se casaron su señora no esta asociada si por Dios si? el lunes a que hora de 10? no entró un señor Sinuella en la municipalidad en la puerta de la Matipa noviembre y si para el viernes el viernes no aparecen las páginas ni están haciendo los obradores el mar que no se estáis pero de las otras demás claro le vamos a dar los 4 días no, porque va a venir conmigo la lluvia ese va a ser el está bien, pero le vamos a dar los 4 días veintel a mi hermano le vamos a dar los 4 días le vamos a dar los 5 días no, no, no no tiene las vacunas lo que estos son que sea para siempre Pereira que son sus corredores chau 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 chau